Los estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva celebran este lunes una cumbre. En esta reunión, Putin advirtió de una reacción en caso de una expansión de la estructura militar de la OTAN al territorio de Suecia. Nuestra política de 200 años de no alineación militar ha servido bien a Suecia, pero la cuestión que se plantea es si la no alineación militar seguirá sirviéndonos bien. Y la invasión no provocada de Rusia en Ucrania no solo es ilegal e indefendible, sino que también socava el orden de seguridad europeo en el que Suecia basa su seguridad, declaró la primera ministra sueca Magdalena Andersson. Hoy es un día histórico. Finlandia maximizará su seguridad. Y eso no se lo quita a nadie. Atención, Rusia le informa a Occidente que no va a capitular en Ucrania y que los objetivos se conseguirán tal cual los ha propuesto el presidente Vladimir Putin, según lo expresado por el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Es una pena que el sentido común se sacrifique ante una concepción fantasma de qué se debe hacer en la situación actual. Es otro grave error con consecuencias de largo alcance. No deberían hacerse ilusiones de que simplemente lo vamos a tolerar ni en Bruselas, ni en Washington, ni en otras capitales de la OTAN. Estamos de acuerdo en que no debemos y no dejaremos nuestros esfuerzos nacionales, especialmente en términos de apoyo militar, por el tiempo necesario que Ucrania necesite el apoyo para la autodefensa de su país. El portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zajarova, ha advertido a Estados Unidos que no dejará sin responder los pasos ilegales que está realizando en contra de Rusia e Estados Unidos. La guerra de Rusia en Ucrania no será como Moscú lo ha planeado. Han fallado en tomar Kiev. Están retrocediendo de Kharkov. Su mayor ofensiva en el Donbass está estancada. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos. La ofensiva terrestre de Rusia en Ucrania se ralentiza por la falta de efectivos y la exitosa contraofensiva ucraniana. Así lo aseguran los servicios de inteligencia británicos. Que además detallan que el ejército ruso podría haber perdido un tercio de sus tropas de tierra en los tres meses que va de guerra. El Ministerio de Defensa del Reino Unido también prevé que es poco probable que la ofensiva rusa en la región del Donbass acelere su ritmo en los próximos 30 días. Se vienen más paquetes de sanciones en contra de Rusia por parte de la Unión Europea y por parte de Occidente. En las últimas horas Rusia da un fuerte revés al gobierno de Macron, pues se ha anunciado la nacionalización de la fábrica de automóviles Renault en suelo eslavo. El fabricante francés de automóviles Renault confirmó el lunes que vendió sus activos en ese país al Estado ruso, acorralado por las sanciones occidentales contra Moscú. Renault indicó en un comunicado que cedió su participación mayoritaria en Aftobas, el mayor fabricante de coches Lada en el país, al Instituto Ruso de Investigación y Desarrollo de Automóviles y Motores. Gracias a esa filial, Rusia fue el año pasado el segundo marcado del grupo Renault, con cerca de medio millón de vehículos vendidos. A bienes de combate, rusos practican guerra antisubmarina en el Pacífico. Finlandia reta el Kremlin y anuncia su ingreso oficial a la OTAN. Vladimir Putin dice que es un error la entrada a la OTAN por parte de Finlandia. Se podría venir una disputa territorial entre Rusia y la alianza si Finlandia es admitida a la OTAN, dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y hay que recordar que la OTAN ahora dice que van a designar a Rusia con una amenaza inmediata. Lo que responden desde Moscú es que entonces les crearán una amenaza para estar a la altura de su evaluación. De hecho, en este contexto, por ejemplo, mencionaron la posibilidad de despliegue por parte de la OTAN de las armas nucleares y que Rusia posiblemente tendría que hacer algo parecido. Los jefes de defensa del Reino Unido aseguran que la ofensiva de Rusia en la región del Donbass, al este del país, perdió impulso y que el plan de batalla de Moscú está significativamente atrasado. Aún así, los líderes occidentales prevenen una prolongada guerra de desgaste que se extenderá hasta el próximo año, pero Kiev pronostica un punto de inflexión en agosto. La OTAN se compromete a mantener las sanciones en contra de Rusia, dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Cae lluvia de fuego en la acería de Afzostal en Mariupol. Sin consenso, sigue la decisión de la Unión Europea de embargar el petróleo ruso al bloque, todo porque hay posiciones muy fuertes que no permiten hacer cumplir esta sanción en contra del oso en el Kremlin por la invasión de Rusia en Ucrania. Los invitamos a que se queden hasta el final del video al contexto de las noticias. Si creen que tiene utilidad esta información, nos acompañan con la manito arriba y su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Muchas gracias. Recuerde suscribirse al canal. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Bueno, y mucha atención porque esto es noticia de última hora que lo vienen reseñando medios internacionales. Habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que dijo lo siguiente. Rusia no tendrá problemas con Finlandia y Suecia, pero responderá a una eventual expansión de la estructura militar de la OTAN en estos países, criticando a la Alianza Atlántica por traspasar su finalidad geográfica. El contexto de la noticia es la siguiente. El presidente de Rusia este lunes dijo que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN no resultará en medidas de respuesta por parte del oso en el Kremlin si esta no incluye una expansión de la infraestructura del bloque en sus territorios. Cito las siguientes palabras del mandatario ruso. En cuanto a la expansión de la Alianza a Finlandia y Suecia, Rusia no tiene problemas con estos estados. Por lo tanto, en este sentido, una expansión a estos países no crea amenazas directas para nosotros, aseguró Putin durante una cumbre con los líderes de los países de los miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva OXE. Pero dijo, una expansión de la infraestructura militar en estos territorios sin duda provocaría una respuesta de nuestra parte y veremos cuál sería en función de la amenaza que se cree para nosotros, agregó el mandatario. Asimismo, el mandatario ruso acusó a la OTAN de tratar de ejercer su influencia cada vez en más regiones del mundo. Según Putin, la Alianza Euroatlántica traspasa la finalidad geográfica. La región Euroatlántica está tratando de involucrarse cada vez más activamente en los asuntos internacionales, controlar las situaciones de seguridad internacional e influir sobre ellas y no de la mejor manera. En otras regiones del mundo, ciertamente requiere una atención adicional de nuestra parte, afirmó Putin. Finlandia, Suecia, Rusia, quería informarles, queridos amigos, no hay problemas con estos gobiernos, no. Y por eso, en este sentido, la desigualdad para nosotros, la ampliación de estos países, para Rusia, no se crea. Pero la ampliación de infraestructura militar en este territorio, sin duda, va a causar nuestra respuesta. La cumbre se celebró este lunes, en el 30 aniversario de la firma del Tratado de Seguridad Colectiva. En la reunión, tomaron parte el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el presidente de Kazajistán, Kasim Yomar Tokayev, el presidente de Kirguistán, Sadir Chaparov, el presidente de Tayikistán, Emomali Ramón, y el secretario general de la OXE, Stanislav Sass. En la cumbre, los líderes acordaron una declaración conjunta, donde expresarán la preocupación por la situación en Afganistán y otros territorios limítrofes de la organización, así como llamaron a reducir las tensiones en Euroasia y normar las relaciones con la OTAN. Asimismo, criticaron el uso selectivo del derecho internacional y la práctica para prescindir de él durante las intervenciones en los conflictos. La derrota no es la opción, es lo que ha dicho hace pocas horas Rusia a Ucrania por parte del embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, a través del canal Soloviev Live, que ha dado estas declaraciones. El funcionario dijo que la Federación Eslava no va a capitular en Ucrania. Estamos seguros de que todos los objetivos establecidos por el comandante en jefe hablan de Vladimir Putin, de las Fuerzas Armadas, se alcanzarán por completo, dijo el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, al canal Soloviev Live. Según TASS, la Federación Rusa en las últimas horas dijo que no va a aceptar la derrota en Ucrania, dijo el embajador ruso, Anatoly Antonov. Estas fueron las palabras, citamos las declaraciones del funcionario ruso. Decimos con firmeza y con claridad que confiamos inequívocamente que al menos los diplomáticos rusos que trabajan nunca habrá capitulación, dijo el diplomático, y confiamos en que todos los objetivos trazados por el comandante en jefe ante nuestras Fuerzas Armadas serán completados y nunca nos daremos por vencidos, no daremos marcha atrás, dijo el embajador, que también señaló que los objetivos y las tareas de Operación Militar Especial de Rusia están claramente definidas. Todo lo que queremos es la ausencia de cualquier amenaza para la Federación Rusa desde el suelo ucraniano, señaló. El enviado señaló que Occidente está metiéndose cada vez más en el conflicto con consecuencias impredecibles. Sin embargo, hoy en día la situación es altamente peligrosa. Estados Unidos está metiéndose cada vez más en el conflicto con las consecuencias impredecibles para las relaciones entre las dos potencias nucleares. Mucha atención porque en las últimas horas se ha pronunciado la portavoz de la Cancillería, María Zajarova, en Rusia, diciendo que el país no dejará sin respuesta a los pasos ilegales de Occidente. El gobierno ruso redoblará los esfuerzos para hacer frente a las medidas ilegales por parte de Occidente que violan el derecho internacional. Así lo dijo a Rosilla, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hablamos de la portavoz María Zajarova, que ha asegurado que las autoridades del país van a actuar, van a accionar de manera pertinente ante las acciones de Occidente que violan las leyes nacionales como el derecho internacional. Zajarova aludió de manera inmediata la respuesta rusa ante ciertas acciones de algunos países como la demolición de 60 monumentos en homenaje a los soldados soviéticos en Netonia y el maltrato de los rusos que viven en el extranjero. En cuanto a las relaciones políticas con Polonia, se necesita un análisis realmente serio de cómo construir las relaciones con los líderes actuales de este país. Nadie debería pensar que la situación puede permanecer en su nivel, señaló la funcionaria. Además, dijo que los funcionarios del consulado ruso en Washington son amenazados con violencia y que los agentes del Buro Federal de las Investigaciones intentan establecer contacto con el personal de la legislación rusa, informó el sábado el diario británico Reuters. Básicamente es como una fortaleza sitiada. Nuestra embajada está operando en un entorno hostil, alertó la funcionaria. Estados Unidos y los aliados europeos han impuesto diferentes paquetes de sanciones contra Rusia por su operación militar en Ucrania y por eso en las últimas horas Rusia ha dado una nueva estocada a los países hostiles. En esta ocasión hablamos de Francia. Mucha atención porque en las últimas horas, Rusia en las últimas horas asestó una nueva estocada a los activos de Francia. Hablamos que de acuerdo a las sanciones que han emitido en las últimas horas, Rusia decidió dar un revés al gobierno de Emmanuel Macron pues los activos del fabricante de automóviles francés Renault en Rusia se nacionalizarán según lo ha anunciado el ministerio. Según TASS, las acciones de Renault Rusia se transfirieron al gobierno de la ciudad de Moscú, Inami, en un centro de investigación respaldado por el Estado y se convirtió en propietario de la participación de Renault en Aptobas, dijo el ministerio de la industria y comercio de Rusia en su canal de Telegram. El gobierno de Moscú ahora posee el 100% de las acciones de Renault Rusia, mientras que la participación del 67,69% de Renault en Aptobas se venderá a Nami, dijo el ministerio en un comunicado. Aptobas continuará ensamblando toda la gama de productos de automóviles Lada en sus plantas y el fabricante de automóviles ofrecerá servicios de mantenimiento de automóviles Renault en el mercado ruso. El acuerdo incluye una opción de seis años para recomprar la participación de Renault en Aptobas, dijo el servicio de prensa del ministerio. Al transferir la participación del grupo Renault a la propiedad estatal Rusia, Mao podría mantener su control de Aptobas y garantizar la operatividad de la empresa en medio de las sanciones, dijo el servicio de prensa citando al ministerio ruso de la industria y del comercio, Denis Manturov. La medida también permite a la empresa mantener las competencias claves en el ciclo de producción y salvar puestos de trabajo. El fabricante francés de automóviles Renault confirmó el lunes que vendió sus activos en ese país al estado ruso, acorralado por las sanciones occidentales contra Moscú. Renault indicó en un comunicado que cedió su participación mayoritaria en Aptobas, el mayor fabricante de coches Lada en el país, al Instituto Ruso de Investigación y Desarrollo de Automóviles y Motores. Gracias a esa filial, Rusia fue el año pasado el segundo mercado del grupo Renault con cerca de medio millón de vehículos vendidos. Según la información de TAS, Estados Unidos y la Unión Europea trabajarán de manera estrecha para ayudar más a la Federación de Rusia en materia comercial tecnológica tras la invasión, que buscará este lunes ahondar la colaboración comercial y tecnológica con la Unión Europea frente a temas que en los últimos meses han podido imponer medidas contra las exportaciones rusias en represalia por la invasión de Ucrania, según la Reuters. Un funcionario de la administración norteamericana dijo que, a través de una llamada a periodistas, que Rusia va a ser el punto de atención en varios ámbitos que se tocarán en la segunda reunión del Consejo de Comercio Tecnológico, que se celebrará este lunes en París. En ese sentido, adelantó que Estados Unidos y la Unión Europea continuarán colaborando estrechamente en los últimos meses para ayudar a Rusia tanto en la económico global como en las instituciones comerciales internacionales en respuesta por la invasión a Ucrania. Indicó también que ambas partes están cooperando para abordar políticas que distorsionan el comercio o las prácticas de las economías que no son de mercado. Además, también dijo que en la conferencia se tocarán temas como la cooperación para explorar asuntos relacionados con la integridad de la información y la crisis, en concreto en las plataformas digitales. A este respecto, matizó que Estados Unidos y la Unión Europea centrarán los problemas en la desinformación y la información falsa que Rusia está difundiendo sobre la guerra en Ucrania. Además, las partes buscarán establecer un diálogo para desarrollar respuestas a la seguridad alimentaria ocasionado por la agresión rusa en Ucrania, señaló el funcionario a través de la EFE. Suponemos que van a imponer más sanciones a los medios rusos y presumimos que van a restringir mucho más de información que viene desde Rusia y quieren dejar la información que viene desde Occidente solamente para la retórica por parte de los estados que están imponiendo las sanciones. La hipotética admisión de Ucrania en la OTAN podría generar una situación de disputa territorial y uno de los estados miembros de la alianza contra Rusia, dijo el lunes a medios internacionales. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, citamos las palabras, no tenemos disputas territoriales ni con Finlandia ni con Suecia, mientras que la admisión hipotética de Ucrania a la alianza podría producir una situación de disputa territorial entre Rusia y uno de los estados miembros de la alianza, dijo Peskov. Cuando se le preguntó sobre la admisión de Finlandia y Suecia en la OTAN, Peskov dijo que de ninguna manera fortalecería la arquitectura de seguridad en Europa. Moscú mantiene una estrecha vigilancia en este tema. Hay razones para el análisis más profundo de los efectos probables. No creemos y no estamos seguros de que la admisión de Finlandia y Suecia a la OTAN pueda fortalecer o mejorar la arquitectura de seguridad de nuestro continente, dijo Peskov. Este es un tema fundamental. No encontramos preocupante. Seguiremos de cerca los efectos de la admisión de Finlandia y Suecia a la OTAN y tendría en términos prácticos para nuestra seguridad, que debe de garantizarse de manera absolutamente incondicional, dijo Peskov. También hizo hincapié en que Moscú está siguiendo de cerca las declaraciones de las autoridades suecas de que su país no tiene la intención de albergar militares o sistemas de armas extranjeros después de su admisión a la alianza. Seguimos de cerca esta situación y lo analizamos con respecto al mantenimiento de la seguridad de nuestro país, agregó. Suecia anunció el lunes que solicitará su adhesión a la OTAN siguiendo los pasos de Finlandia y espera lograr su ingreso en un plazo máximo de un año. Estos países nórdicos cierran así dos siglos sin alineamiento militar. Es un cambio histórico y considerable para nuestro país. Estamos cerrando una era y comenzando otra, pero podemos entrar en esta nueva era con confianza, porque lo hacemos con lo mejor de nuestra historia. Es la mejor historia de nuestro país. En el océano Pacífico Occidental, informó este lunes la oficina de prensa de la flota. La flota del Pacífico realizó vuelos de entrenamiento para practicar la cohección de tripulaciones de los aviones de guerra antisubmarina de alcance Tu-142 y operaciones antisubmarinas sobre el mar de Ojoch, dijo la oficina de prensa en un comunicado. Los pilotos volaron aviones Tu-142 con base en uno de los aeródromos de la aviación naval de la flota del Pacífico, agregó la oficina de prensa rusa. Durante los vuelos, las tripulaciones de los aviones de guerra antisubmarinos 142 utilizaron equipo especial a bordo para cazar submarinos enemigos simulados, dice el comunicado. Hoy es histórico la decisión que ha tomado el gobierno de Finlandia en las últimas horas para defender su seguridad ante las advertencias que ha emitido desde el Kremlin por su decisión de solicitar la membresía de la OTAN a través de la primera ministra Sana Marín. Desde Helsinki confirmaron que es un día histórico y que está amaneciendo una nueva era. Durante las declaraciones a través de una rueda de prensa, Sana Marín ha dicho que espera que el parlamento finlandés confirme la decisión de unirse a la alianza militar para enviar una candidatura en sus próximos días. Valio Kunta, una de las líneas de la Suomía, la de la URSS, la de la URSS, la de la Nato y la de la URSS. Este es un día histórico, un nuevo, un año. Todo obedece a que Finlandia debe iniciar el proceso parlamentario para hacer todo muy legal ante el gobierno la adhesión a la OTAN. Pero la ministra, que se muestra muy segura de sí misma y retara a los rusos, confía en que el parlamento dará este nuevo paso para garantizar la seguridad de Finlandia. Sana Marín dice que no debería de existir obstáculos para que se pueda acceder a pertenecer a la OTAN por parte de Finlandia. El presidente finlandés mantuvo una conversación con el presidente de Rusia Vladimir Putin el 14 de mayo, acto en el cual el mandatario de Slavon le dijo al finlandés que sería un error que Finlandia se uniera a la OTAN. Recordemos que el jueves pasado el mismo Kremlin dejó en claro que se vería forzado a tomar represalias por las decisiones de Finlandia de querer entrar a la alianza y Estados Unidos le respondió a Rusia, que depende de las federaciones Lava si Suecia o Finlandia quieran entrar a la OTAN. En la rueda de prensa le preguntaron a Sana Marín sobre los riesgos de una amenaza nuclear con Rusia en las fronteras y la mandataria recalcó que debajo de los brazos de la OTAN Finlandia estaría muy segura. Y hace la siguiente afirmación en caso de que Rusia atacara con armas nucleares a la OTAN, reaccionaría de igual manera y permitiría que Finlandia usara estas armas en contra de Rusia. Escuchen ustedes mismos. Estados Unidos podría brindar asistencia militar a Finlandia y a Suecia en caso de que fuera necesario mientras se evalúan las solicitudes de ingreso a la OTAN, afirmó este domingo el portavoz del Departamento de la Defensa, John Kirby, y en una entrevista para BBC, el vocero del Pentágono señaló que la decisión de Finlandia y Suecia para presentar la solicitud para unirse a la OTAN es soberana y es un proceso dentro de la alianza. Ninguna otra nación puede vetar lo que un Estado soberano quiere hacer en relación con las alianzas y asociaciones. Kirby considera que las alarmantes preocupaciones expresadas por Moscú, que tachó de paso los países nórdicos de amenaza para la seguridad nacional. No corresponde a Rusia decidir si Finlandia o Suecia se convierten en los aliados de la OTAN. Le corresponde a la población de Finlandia y Suecia, aseveró. De otro lado, mucha atención porque, según TAS, todos los Estados miembros de la OTAN están comprometidos a mantener las sanciones contra Rusia durante el tiempo que sea, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en una conferencia este domingo después de una reunión informal de altos diplomáticos de la OTAN en Berlín. Según el funcionario, todos los miembros de la alianza quieren poner fin a esta guerra lo antes posible y estamos claramente decididos a mantener nuestra asistencia de seguridad de Ucrania, continuar con nuestras sanciones, control de exportaciones y presión diplomática sobre Rusia durante el tiempo que sea necesario. Dijo y agregó que su país y los aliados de la OTAN están centrados en brindarle a Ucrania el mayor posible en el campo de batalla y en una mesa de negociación. Estas son imágenes en las últimas horas de lo que es la arremetida de las fuerzas rusas a la acería de Avzostal en Mariupol, donde hay resistencia a las fuerzas ucranianas. Video que fue suministrado por la milicia prorrusas a los medios internacionales. Mucha atención porque según el Ministerio de la Defensa en Rusia, han infligido docenas de ataques con misiles 9M22S en el territorio de Avzostal, en donde con misiles 9M22S en el territorio de la planta metalúrgica de Mariupol. Estos son cohetes con una ojiva incendiaria al mismo tiempo a juzgar por las imágenes según Avia.pro es una verdadera ráfaga de fuego que cae sobre la pequeña área de la empresa. En el video que fue presentado y tomado por un vehículo aéreo no tripulado, se puede ver el momento en que se está arremetiendo en contra de la planta. Se golpeó un área bastante grande en relación con la cual expertos sugirieron que se lanzaron 30 proyectiles GRAT MLRS a la vez, aunque no hay detalles al respecto. En los fotogramas se puede ver que tras la caída de los fragmentos incendiarios, también se escuchan numerosas explosiones, sin embargo aún se desconocen los motivos de esta arremetida sorpresa en la acería de Avzostal. Los periodistas de Avia.pro dijeron que parte de la empresa fue atacada, en particular se presenta un punto específico, sin embargo se desconoce la dirección que llevaron a cabo estos últimos datos oficiales. Los misiles 9M22S son efectivos cuando se atacan fortificaciones abiertas. El Ministerio de la Defensa de Rusia dice que han atacado en las últimas horas 15 drones de Ucrania, interceptaron 11 misiles SMERS. Según el Ministerio de la Defensa, el portavoz Igor Konashenkov en su informe sobre el desarrollo militar ha indicado este domingo que las fuerzas aéreas destruyeron 15 vehículos aéreos no tripulados del ejército de Ucrania durante la noche del sábado e interceptaron un misil táctico Toskau y 11 proyectiles SMERS. Las tropas y cohetes y unidades militares de artillería de las fuerzas terrestres de Rusia atacaron 140 objetos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluyendo 6 puestos de mando, 123 áreas de concentración de soldados y equipos militares, así como 13 baterías de artillería. La aviación operacional táctica y militar de Rusia golpeó 32 áreas de concentración de fuerzas ucranianas. Por otro lado, los misiles de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia alcanzaron puestos de mando, 11 fortificaciones, 4 depósitos de armas y de artillería y municiones de las fuerzas de Ucrania. El ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleva se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, este domingo, en donde hablaron de armas y de otro tipo de ayuda que va en camino hacia Ucrania. Dijeron que están trabajando juntos para poder cooperar en el tema de las exportaciones de comida desde Ucrania para que lleguen a los consumidores en África y en Asia. Y mucha atención, la Unión Europea no ha podido llegar a un consenso sobre las propuestas para prohibir las importaciones de petróleo ruso, con Hungría a la cabeza de un grupo de países que se resisten a implementar dicha medida. Cito las siguientes palabras del alto representante de la Unión Europea, que dice que están discutiendo sobre eso, que harán todo lo posible para desbloquear la situación. El alto representante Joseph Borrell inició la reunión en Bruselas, pero dijo que tampoco puede asegurar que pueda ocurrir que cambien de posiciones los países, ya que son bastante fuertes las opiniones en torno a este tema. Al embargo, propuesto por la Comisión Europea a principios de mayo, que forma parte del sexto paquete de sanciones contra Moscú en la operación militar que lleva a cabo en Ucrania. Aquí la Comisión Europea ha provocado un problema con una propuesta, por lo que es legítimo esperar que se dé a Hungría y al pueblo húngaro una solución para financiar las inversiones y compensar o evitar el aumento de los precios, lo que requeriría una modernización completa de la estructura energética húngara, por un valor de entre 15.000 y 18.000 millones de euros, e incluye excepciones para los estados de la Unión Europea dependiente del crudo ruso. Borrell reconoció que algunos miembros tienen dificultades porque son dependientes, porque no tienen salida del mar y que solo tienen petróleo a través de los sobreductos que vienen de Rusia. Hay una cosa clara para todos en el Consejo. Tenemos que encontrar la manera de acabar con el gas y el petróleo para la Unión Europea que llega de Rusia. Tenemos que acabar con esta fuerte dependencia que nos hace muy vulnerables. Noticias de última hora.